Es 15 de octubre, bienvenidos a República, les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a conocer el trabajo que recién inicia la nueva dirigencia del partido Arena, tras ganar las primarias de mayo pasado. La elección de nuevos dirigentes fue la primera decisión que adoptó el partido de derecha para hacer frente a la crisis que se evidenció con claridad en las pasadas elecciones presidenciales. De acuerdo con la última encuesta de la UCA, el nivel de simpatía que tiene Arena es de 13 puntos, muy por debajo del de nuevas ideas, por ejemplo, y probablemente uno de los niveles más bajos de los últimos años. Ante esto, el principal desafío de este partido es recuperar la confianza de los votantes de cara a las próximas elecciones de 2021. En ese camino no faltarán obstáculos. El más reciente tiene que ver con los señalamientos de una presunta negociación de dirigentes del partido Arena con grupos de pandillas para las elecciones de 2014 y 2015. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya poníamos en contexto de lo que vamos a conversar esta mañana, está con nosotros el presidente del partido Arena, Gustavo López Davidson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Wendy, y tengan todos muy buenos días. Usted fue ratificado, señor López, a finales de septiembre. Prácticamente tiene 15 días de estar al frente del partido Arena. ¿En qué se ha enfocado su trabajo actualmente? Me gustaría que nos dibujara un poquito qué es lo que ha estado realizando y cuál es la situación del partido Arena actualmente. ¿En qué estado encontró usted, Arena? Bueno, como tal, hay que conocer bien todo lo que está pasando en el partido, reunirme con todos los empleados, decirles que vamos a tener que hacer algunos ajustes, algunos cambios, el poder ver el tema financiero, el tema de los proveedores, el tema de todas estas responsabilidades que tenemos que hacer, porque no solo es elegir por la parte política, sino que hay que administrar un partido político. Hay que pagar cuentas, hay que comprar, hay que hacer todo ese tipo de trabajo. Entonces, nos estamos organizando. También ya tenemos los equipos de trabajo para ir armando todo lo que son las estructuras que vamos a requerir para el 2021. Así es que ha sido bien interesante. Es un trabajo que algunos lo podrán ver como estresante y dificultoso. Y la verdad es que si a uno le gusta, uno tiene pasión, se vuelve parte de uno. Y la verdad es que hay ese gran compromiso para con El Salvador. ¿Cuáles son los principales problemas que a su juicio tiene el partido Arena? Porque no es lo mismo verlo de afuera, a que usted llegue adentro a dirigir este instituto político en medio de una crisis y con una necesidad bastante mayor de poderse recuperar, no solamente de lograr usted la confianza de los militantes del partido, sino que también a nivel externo de cara a las próximas elecciones. Bueno, mire, el respeto se gana por lo que se hace, lo que se hace bien. Y esa es parte esencial de lo que nosotros queremos, es corregir errores que hemos tenido en el pasado. Y poder realmente hacer una excelente gestión. Y tenemos todo para hacerlo. Yo les quiero decir, tenemos las 139 alcaldías que van a tener mafodes, van a tener un tanto de respiro también con una parte financiera. Y por lo cual, acompañando la gestión, capacitándolos para también las elecciones del 2021, tenemos una gran oportunidad de poder tener igual o más cantidad, por ejemplo, de alcaldías. Los retos que hay, pues es obvio, tenemos que buscar la unidad del partido. Hay una dirigencia nueva, una dirigencia que tiene mucha humildad, nos gusta escuchar, vamos a hacer todo ese trabajo territorial, acompañando. Y yo creo que parte de lo más importante es que todos se sientan representados por una dirigencia. Y esa es parte esencial de la labor que estamos desarrollando. Y por supuesto, ya dentro de poquito vamos a estar absolutamente organizados con todo lo que es estructura, los consejos de apoyo y demás. Y por ende, va a ser interesante. Y vamos a hacer lo que nuestra militancia quiere y a defender. Por eso me encanta el nombre de su programa, República. Porque eso es lo que nosotros realmente buscamos defender, esta República. Por eso nuestro partido es Alianza Republicana Nacionalista. Defender los tres diferentes poderes del Estado sin la intromisión que se está dando. Ya vamos a ir más adelante a ese punto. Pero en la parte financiera, señor Davison, ¿cómo está el partido actualmente? Se habla de una deuda, se habla de complicación en las finanzas y se habla también de que hay un cierto desencanto o hay una lejanía de parte de algunos empresarios que antes apoyaban financieramente al partido de arena que tendría que ver, usted me lo diría mejor, con esta crisis que tienen actualmente. Bueno, mire, que tenemos unas deudas que pagar, sin duda, pero vamos a reconocer todas las deudas. Es un aspecto de tiempo. Normalmente después de una campaña política que es muy intensa y diría dos campañas políticas, 2018-2019, ahí vimos cómo el FMLN tuvo problemas y los partidos han tenido problemas económicos, pero tenemos un equipo, digamosle, financiero, de apoyo, de soporte. Y sin duda, les puedo decir, con estas actuaciones del mismo gobierno, yo veo que algunos que han apoyado al partido y que de alguna forma han estado que no sabemos, pues se están acercando, se están acercando porque ven ese temor a la violación de lo que es el derecho en nuestro país. La gente que ha apoyado al gobierno, dice, se está acercando un poco más al partido de arena. No, a nosotros, a nosotros, sí. Como usted mencionó, que si algunos estaban un poco alejados, pues veo que con todas estas actuaciones se están acercando muchísimo. Pero la parte de financiistas del partido de arena, ¿ha bajado o es el mismo nivel de antes? No, veámoslo así, el apoyo y el soporte, ahí está. Lo que más creo que todos quieren ver es qué es lo que hacemos de positivo, cómo defendemos todos nuestros principios, nuestros valores como tal, como arena. Entonces, y la campaña todavía falta. Por consiguiente, nosotros estamos haciendo todas las acciones para que el partido en los temas normales de mes a mes operacionales sea autosuficiente. Y eso es lo que, de alguna forma, lo vamos a tener ya muy pronto. En estos momentos estamos todavía un poquito con déficit, pero siempre respondiendo a la seguridad de las personas que trabajan. No andamos poniendo en peligro los salarios de las personas. Así es de que vamos saliendo con todo. Bien, me gustaría que viéramos unos datos porque es importante explicar a veces la situación de los partidos a la luz de lo que las personas piensan y esto se conoce en las últimas encuestas. Por ejemplo, la encuesta del UDOPS de la UCA, donde se le hace una pregunta, bueno, varias preguntas a la ciudadanía reflejan factores que me parece que son claves de poder analizar. Por ejemplo, decía una de las preguntas, después de las elecciones internas que realizó el partido de arena para elegir a sus nuevas autoridades, ¿la imagen que usted tenía del partido de arena ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? Y dice que el 64.2% sigue igual y el 25.8% ha empeorado. Ahora tenemos otra pregunta. Dice, ahora dígame la primera palabra que se le viene a la mente cuando escucha hablar del partido de arena. Un 31.4% dicen que corrupción. Y tenemos otro dato también que me parece interesante de poder analizar. Por otro lado, hace unos días, Gustavo López Davidson fue elegido como el nuevo presidente del partido de arena. ¿Cree usted que es la persona más indicada para dirigir el partido arena? ¿Sí o no? Un 57.5% dijeron que no y un 22.7% que sí. ¿Cuál es su lectura sobre estos datos, señor López? Bueno, primero habría que ver a quién se le preguntaron. Porque yo creo que cualquier cosa depende si es una militancia nuestra o no es una militancia nuestra. Mi persona fue elegida por los militantes de arena para poder defender los principios, los valores de arena, ser una oposición correcta y adecuada. Y sencillamente lo que puede salir, pues a mí me interesa siempre ver y evaluar, pero nuestro objetivo es el mismo. No importa cuál sea lo que salga en una encuesta. Es buscar el bien común, el desarrollo de nuestro país a través de nuestras alcaldías y de nuestros diputados. ¿Cree usted que ese porcentaje donde dicen que usted no era la persona, digamos, más adecuada para dirigir el partido, sea contrario a lo que los mismos militantes de arena piensan? Sin duda. Si no, no hubiera salido electo. Aunque el padrón, se hablaba de un padrón arriba de 127 mil y entiendo que votaron un poquito arriba de 25 mil, ¿no? Sí. Y esa es parte de la problemática que tenemos que resolver. Porque en el partido se llenó mucho para la elección presidencial de que porque llenar la hoja de afiliación se le dieron, a mi criterio fue un error, a varios de los candidatos para la presidencia de arena, se le dieron hojas de afiliación, llenaron a diestra y siniestra, como dicen, y por supuesto eso después sabía que iba a pasar factura. Pero no escondemos nada. Y con relación a la elección del COEN anterior, realmente más que duplicamos la votación. O sea que si nos comparamos con lo que fue votación anterior, pues salimos muy bien. Comparado al padrón que está inflado, la verdad que cuando fue candidato a la presidencia fue una votación de casi 60 mil y tenemos ahí, mi manera de ver, tal vez unos 50 mil personas que nunca han ido a votar. ¿Se va a hacer un esfuerzo entonces para poder depurar este padrón? Sí, claro está. Se va a depurar acorde a como lo establecen nuestros estatutos. Como parte de la estrategia que ustedes están emprendiendo, usted tiene apenas 15 días de estar al frente del partido de arena, todavía está conociendo, lógicamente no se puede hacer una valoración de su trabajo, eso lo vamos a ver en los próximos meses. Pero tiene, a mi modo de ver, dos desafíos, ya lo decía yo al inicio. Uno, a nivel interno, de poder conquistar a los militantes del partido de arena y que tenga la confianza de que usted va a ser la persona adecuada para recuperar este partido. Y dos, a nivel externo, es decir, de cara a las próximas elecciones de 2021. ¿En qué se basa su estrategia para lograr esos dos objetivos? Bueno, mire, realmente no es solo mi persona la que debe de conquistar. Debe de conquistar todo lo que es en sí nuestro cohena. Cada quien tiene sus funciones, sus responsabilidades, y juntos en equipo estamos haciendo y vamos a hacer esa labor a nivel interno. A nivel externo, obviamente, es un reto bastante grande, pero reitero, mire, la estrategia es bien sencilla, a trabajar bien por el bien del país, por el bien del municipio. Tenemos las 139 alcaldías y vamos a estar acompañando a los alcaldes, vamos a estar acompañando también a los diputados. Es algo que hago hoy, tenemos reunión de fracción y ahí estamos, y también vamos a estar teniendo otro tipo de reuniones para que los diputados también se puedan sentir más incluidos, que los diputados se puedan sentir realizados, de que tienen unas propuestas buenas. Bueno, las vamos a analizar, las vamos a llevar adentro de lo posible a cabo. Entonces, yo digo que la palabra es un acompañamiento y una buena gestión. En eso, digamosle, se define mucho del trabajo a nivel interno. A nivel externo, por supuesto, tenemos que ser una oposición contundente con relación al Ejecutivo y los diferentes funcionarios y buscar ese acertamiento adentro de lo posible. Y si no, digamosle, yo hice un llamado al presidente de la República para que tuviésemos una reunión para ver... ¿Le respondió el llamado? No, no, pero ya de alguna forma ya sabía que eso no se iba a dar. Pero igual, eso no es trascendental al final. Es buscar los entendimientos con los partidos políticos, con la sociedad, para buscar desarrollar ese plan de nación. Ya me reuní con Naciones Unidas. Hay un plan que se trabajó muy interesante entre todos los partidos, unos acuerdos muy importantes, y ese será también parte de una base para lograr que logremos entender que en nuestro país tenemos que estar todos los partidos unidos con el Ejecutivo para poderlo sacar adelante. No es con la confrontación, la división y demás que vamos a sacar adelante nuestro país. Bien, vamos a hacer la primera pausa, pero regresamos enseguida con más de esta conversación. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe, haga sus preguntas y comentarios de los temas que estamos abordando esta mañana, retos y desafíos que tiene el partido Arena. Estamos en nuestra cuenta de Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp en el 73 18 76 27, y nos encuentra en Facebook como República TV 33. Regresamos. 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 Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el presidente de ARENA, Gustavo López Davidson. Señor López, hay una serie de aspectos que me parece que son interesantes de analizar. Por ejemplo, tiene que ver mucho con, se habla de un divisionismo dentro del partido ARENA y una necesidad de que los militantes se unan en aras de hacer una reestructuración profunda que necesita el partido, no solamente de cara a las elecciones de 2021, sino que la necesidad de poderse renovar, de poderse recuperar de un periodo que no solamente hay que verlo en las últimas elecciones, sino que es importante analizarlo, qué es lo que ha pasado en los últimos periodos electorales. Por ejemplo, desde el año 2004, el partido ARENA no gana una elección presidencial, por ejemplo. ¿Qué aspectos o qué acciones van a llevar a cabo ustedes para lograr esa unión? ¿Y qué es lo que va a pasar con estos cuatro diputados disidentes que tienen opiniones contrarias y han mostrado claramente un apoyo al gobierno actual? Bueno, primero tenemos que buscar hacer unos filtros adecuados, que es parte de la problemática que se ha dado. Y yo, como siempre digo, hablando de los cuatro diputados, si ellos no se sienten bien, pues que se salgan. Así de fácil, si sabemos de que tienen contactos con nuevas ideas, tienen contactos con la mayoría, por lo menos, de los cuatro. Entonces, es el tribunal de primera instancia de nuestro partido el que va a definir finalmente qué es lo que va a pasar. ¿Pero van a ser expulsados estos diputados? Algunos de ellos lo que quieren es sencillamente que se les expulse. Eso es algo que, la verdad, el caso del Cohena no tiene la facultad de expulsar a alguien. Sencillamente, en nuestros estatutos le compete exclusivamente el tribunal de primera instancia. Pero eso ya lo sabemos. Han filtrado información, se han reunido con gente de... Todo eso ya lo conocemos y lo sabemos. Pero somos un partido democrático y, sencillamente, a lo que yo voy, no se sienten bien. Así como hizo Johnny Wright y Juan Valiente, pues se salieron. Así de fácil. Pero no. Quieren ser protagonistas, algunos de ellos, y estar ahí en las noticias para que siempre tratar de resaltar y poniendo cualquier cosa. Así es de que, la verdad, el caso no es un tema ya que me compete. Es un tema ya de lo que es el tribunal de primera instancia. ¿Pero el tribunal de primera instancia tiene los elementos para poder expulsar a estos cuatro diputados del partido? Tiene los elementos para analizar el caso. Y ellos van a ser los que van a determinar el tema, si serán expulsados, si tendrá alguno una sanción X, otra persona podrá tener otra sanción. La verdad, eso no lo sé. Lo que sí sé es que, por lo menos, veo yo que la mayoría de ellos no son nuestros. No tienen, como yo siempre he dicho, ese ADN de arenero. No lo tienen. ¿Qué significa tener ese ADN de arenero? Bueno, saber defender nuestros principios, no andarse vendiendo, ser leales a lo que es nuestra república, nuestra forma de pensar. Y eso es, sencillamente, pues lo que no lo tienen. Y eso es, nuestra militancia bien lo sabe y lo conoce. Y por ende, es un problema de ellos. No es tanto un problema en sí como tal de nuestro COENA. Es tribunal de primera instancia. Que ahí mencionó que si habían algunas divisiones. Yo creo que, más que divisiones, creo que tenemos que trabajar en que todos se sientan más incluidos, más representativos, que puedan expresar su pensar, que se tomen en cuenta las observaciones de los concejales, de las directores municipales, de los directores departamentales, buscarles solucionar adentro de lo posible. O decirles, mira, en estos momentos no puedo. Pero hay libertad para que los militantes expresen su opinión, así esta sea contraria a lo que tiene el partido. Yo les quiero comentar algo de que siempre han existido en todos los partidos, en todas partes del mundo, los políticos. Y es algo que nosotros, les puedo decir desde ya, por decir algo, tenemos nosotros diputados suplentes que no llegan a las comisiones. Porque no los dejan. Entonces, eso va a cambiar. O sea, nosotros queremos preparar a gente nueva para que pueda hacer una buena función legislativa. De eso trata, por decir algo, un diputado suplente. Vamos a buscar fortalecer los diputados suplentes como también a los que son los diputados. Hay que tenerlos actualizados con asesores, con buenos asesores que conozcan y estén actualizados de los temas. Y sin duda, también se nos da mucho en el interior de la República. De que tenemos el alcalde, que es también el director de la municipal, eso no va a suceder. Porque es como que quieren ahí su propio reino y quieren ahí controlar todo y no generar los espacios y no se dejan en ocasiones ayudar. Así es de que todo eso es parte de la evaluación para el 2021. En los últimos días hemos observado a través de su cuenta de Twitter una posición un tanto más crítica hacia algunas acciones que está ejecutando el gobierno. Y aquí le pregunto, ¿qué tipo de relación de oposición va a construir usted desde el Partido Arena hacia el Ejecutivo? Bueno, el tipo de oposición va a depender de qué tanto respete nuestro país, qué tanto respete las instituciones. Entonces, estamos claros que hay tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y por consiguiente, ¿cómo le puedo decir? Miren, nosotros lo que queremos como partido es buscar el bien para el país, buscar el bien realmente para todos. Nuestro sistema es el que ha logrado perdurar, no el de la extrema izquierda, el de las libertades. Y eso es lo que nosotros vamos, la libertad que también tiene el Poder Legislativo de no ser sumiso y no vamos a dejar que sea sumiso al Poder Ejecutivo. Entonces, tiene que haber ese respeto mutuo entre lo que es el Ejecutivo con el Legislativo y, por supuesto, con el Judicial. Esta posición, entonces, que estamos viendo desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, con lo de la superación del veto para el incremento de Fosalud, ¿se puede medir como un antes, un después en ese giro que va a dar la Asamblea Legislativa a través de los partidos políticos con el Ejecutivo? Es decir, una posición un poco más febrera. El veto no tenemos la mayoría, este fue entre diferentes partidos políticos que se dieron, ¿verdad? Y que lo quiere llevar a la sala de lo constitucional o demás, pues que lo lleven. Ese no hay ningún tipo de problema, tiene todo el derecho. Pero lo que sí quiero ser muy enfático es de que Alianza Republicana Nacionalista va a defender a la Asamblea Legislativa, va a defender todo lo que dice nuestra Constitución. Y hay que dejar también, mire, así como nosotros, y este día de esta entrevista creo que es bastante interesante y trascendental, me van a entender, en estos momentos tenemos un temporal. Entonces, hay una alerta naranja basada en la problemática que se está teniendo a nivel de país. Eso no lo vamos a poder resolver con una sombría. Y nuestro país está no en un temporal, está en algo continuo de grandes problemas. Así como uno se aflige de los problemas de la lluvia que genera en exceso. Ojalá acumuláramos el agua para los agricultores y demás. Pero, ¿qué sucede? Estamos en un problema continuo de inseguridades, de falta de medicamento, de los niños que tienen que venir desde Oriente a San Salvador porque no hay un hospital Bloom en Oriente ni en Occidente. Son cosas que nos encantaría poder llegar a acuerdos con el gobierno y con los demás partidos para buscar eso. Y ARENA va a buscar ese entendimiento, ese acercamiento con todos. Y no es, nuestra política es de sumar y no de andar restando, de andar con la confrontación. Pero sí van a tener ustedes una posición más crítica hacia el gobierno. Por supuesto. O sea, veámoslo así, que él haga su trabajo. Por eso estoy hablando. Que haga el trabajo de resolver los problemas de que tiene El Salvador en salud, en educación y demás. Y no tirar esas cortinas de humo de que entonces la atención está hacia la Asamblea Legislativa porque un marero entonces comentó algo, cosa que yo no le tengo credibilidad a ese Noé. ¿Usted piensa que el testigo criteriado? Veámoslo así, si es una persona que probablemente es asesino, ha extorsionado, ha hecho un montón de delitos. Y porque esa persona, que es de lo peor, de lo peor que hay en nuestro país, viene y comenta algo. Y eso quiero decir, no es del fiscal actual este tema. Este viene del fiscal anterior. Sí. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a venir con ese tema porque hay mucho que preguntar. Regresamos. Estamos en las redes sociales para que usted también participe y haga sus preguntas y comentarios de los temas que hablamos con nuestro invitado esta mañana. Ahí estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Estamos en WhatsApp en el 7318 7627 y en Facebook como República TV 33. Regresamos. 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 Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el presidente de Arena, el señor Gustavo López Davidson. Y antes de ir a la pausa, hablábamos de un tema que no puedo dejar de preguntarle, por supuesto, porque es algo que ha hecho eco en los medios de comunicación y tiene que ver con esas declaraciones que daba un testigo criteriado de la pandilla MS, donde asegura que para las elecciones 2014 y 2015 pactaron con los dos partidos mayoritarios, es decir, el FMLN y también Arena. Y en ese sentido dijo que Arena había tenido una especie de negociación con él y había donado a la pandilla 69 mil dólares para recibir apoyo en las elecciones. Pero me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio el propio presidente Nayib Bukele sobre este tema en su cuenta de Twitter. Vamos a ponerlo, por favor, producción, si lo tenemos listo para poder hacer una valoración sobre esto. Aquí está. Dice, yo que Arena no caería ahora. Dice, Arena y Gustavo López Davidson dicen que yo manipulo casos judiciales. ¿Puede sostener su acusación con alguna prueba o solo dice por decir algo? Vamos con el otro tuit. Dice, yo que Arena no caería en el mismo hoyo y me desvincularía, pero no entienden nada. Hay a ellos. El pueblo está observando y pasará factura. También dice, negociaron con la sangre del pueblo. Hay pruebas de que financiaron actos terroristas. Lo menos que podemos exigir es la renuncia de Norman Quijano y que el fiscal procese a los involucrados por violación a la ley antiterrorista. A ver, su posición usted, de alguna forma, antes de ir a la pausa, ya desvirtuaba estas declaraciones que daba este testigo criteriado, un cabecilla de la pandilla MS. Pero sobre esto que dice el presidente, ¿cuál es su posición, su lectura? Bueno, mire, muy sencillo. El presidente de la República es una persona que tiene poder. El poder que le dio la votación. Y como tal, él debe de ser una persona muy responsable con lo que dice. Y sencillamente lo que anda buscando es destruir el poder legislativo. El poder venir y criticar a los diputados y demás, hasta la falta de respeto que existe, que miren, aprieten el botón y ya estuvo. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Él debe hacer su trabajo como presidente por el cual fue electo y dejar que las instituciones, en este caso la fiscalía, haga lo que tiene y que salga el resultado que salga. Nosotros como ARENA vamos a respetarlo. Pero sí me parece poco, diría yo, como una también, no como una cortina de humo necesariamente, pero sí un tanto irresponsable, eso de que esté ya diciendo como que Norman Quijano es culpable. ¿Y acaso no hay una instancia que es la fiscalía para poder decir si es o no culpable? Eso es lo que es una república. Eso es lo que tiene cada quien un estado de derecho. No porque el presidente de la república diga, mire, este es culpable, entonces le van a hacer cualquier cosa. Porque él lo diga, no es así y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Que él haga su función como presidente de la república y resuelva los diferentes problemas que hay. Y más creo que también él aprovecha esto por esta coyuntura de lo de la venta de alimentos. ¿Negoció ARENA con las pandillas? Que yo sepa, no. Ahí es un tema de que el fiscal tiene que revisar, pero yo, la verdad, como Gustavo López o como los miembros del COENA, nosotros desconocemos eso. Sí les puedo decir algo, de que muchos alcaldes, incluyendo les puedo decir el mismo, que ahí han salido muchas noticias, de que la misma San Salvador, cuando estaba el presidente Bukele a cargo de la alcaldía de San Salvador, pues diferentes personas de la misma alcaldía tuvieron contacto, gente que le reportaba a él, no sé si él. Entonces él no es libre de pecado, creo yo. Claro, hay investigaciones periodísticas que vinculan a dos partidos políticos y también a la figura del presidente Nayib Bukele cuando era alcalde de la alcaldía de San Salvador. Y esperamos de que la fiscalía también profundice en esos casos y que logre llegar a una realidad. ¿Y sabe cuál es la realidad? Que hay una tremenda extorsión. De que en las elecciones las pandillas también han dicho, miren, a la gente les vamos a quitar los duis y no van a ir a votar. Ese es un tema bastante serio. Y esa es parte de la preocupación en la seguridad, que no hay en este país todavía esa seguridad que quiere. Señor López, pero por lo que dice y lo que puede interpretar, entonces ustedes desvaloran estas declaraciones que da este testigo criteriado. Dice, no sé si el partido Arenas ha negociado con las pandillas cuando hay un video del alcalde Ernesto Mason sentado con cabecillas de pandillas y también del alcalde Salvador Ruano, el exalcalde de Hilo Pango. Y usted dice, no sabemos si Arenas ha negociado con las pandillas. ¿Se puede entender entonces que ustedes no van a realizar una investigación interna del partido más allá de lo que haga la Fiscalía General? No, no, vamos a ver. Usted lo que me pregunta era sobre el tema de Norman Quijano. De Norman Quijano como presidente de la Asamblea Legislativa y sobre eso estoy hablando. Sí me he dado cuenta a través de las noticias de que hace años hubo una comunicación del alcalde de San Salvador y con el exalcalde de Hilo Pango, que hubo ahí un contacto. Pero referente a esto, en estos momentos, a mí no me consta. Y lo único que sí les puedo decir es de que ARENA no va a permitir de que ninguna persona que esté, digámoslo así, que viole nuestros principios y demás va a poder realmente estar en nuestro partido. Pero eso lo va a definir lo que es la Fiscalía General de la República. Ahora bien, ARENA tiene el Tribunal de Primera Instancia, donde ya lo hablamos al inicio, están en investigación, en proceso, cuatro diputados por tener oposiciones contrarias al partido y cierto apoyo al gobierno actual. Este es un caso que podría hacerse investigado por el Tribunal de Primera Instancia del partido ARENA. Veámoslo así. Es que, mire, son dos cosas diferentes. Aquí hay declaraciones claras de que la mayoría de estos cuatro no son gente nuestra. Y yo más creo que nunca fueron, a mi criterio, quizás gente de ARENA. Y por consiguiente, están las pruebas, los videos, sus declaraciones y demás. Y todo eso es lo que se llevó a lo que es el Tribunal de Primera Instancia. En este caso es que porque un marero, probablemente asesino, que es entrado y salido de la cárcel, dice y que fue criteriado, porque esa era la forma. ¿Cómo van a criteriar, diría yo, a un marero que no tiene ni respeto por la vida, ni respeto por los demás? Entonces, ¿por qué este dice algo? Ah, pues entonces el presidente de la República dice, no, que renuncie Norman Quijano. ¿Y de dónde y de por qué? Primero hay que ver que las instancias caminen. Eso es precisamente lo que es una república. ¿Ustedes esperarían entonces el proceso de la Fiscalía General de la República para luego tomar acciones? Por supuesto. ¿Prevén que este tipo de acusaciones, señor López, vaya a tener algún tipo de costo político para el partido ARENA? ¿Y por ende el FMLN también, porque está en una posición bastante similar de cara al 2021? Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo que nosotros como partido queremos para el 2021 es tener el mejor elemento posible para lograr un triunfo, para poder ganar. Como yo les digo a todos, el negocio, por decir de ARENA, es ganar votos, hacer votos. Y solo se va a hacer a través de una buena gestión, teniendo aquellos que sumen y no aquellos que resten. Y por consiguiente, obviamente, vamos a hacer una evaluación profunda de todo lo que es en sí los alcaldes, los diputados, los concejales y demás. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tengo para usted en las redes sociales, donde la gente también ha querido participar en esta entrevista. Y ahí tenemos Oscar López, dice, ¿qué táctica política utilizar el partido ARENA para recuperar la confianza perdida por parte de la población? ¿Acaso el votante estará dispuesto a olvidar todas las anomalías cometidas por el partido y sus miembros políticos? Vamos con otro más. Pregúntele por qué mantiene a los mismos mandos territoriales, si son los mismos que perdieron en las elecciones del 2018 y 2019. Bueno, interesante. Primero, estamos en evaluación. A todos los directores departamentales se les ha pedido la renuncia. Y, en fin, al cabo, a todo lo que tienen puestos en estructura van a ser evaluados y no necesariamente, y aclaro, van todos a continuar. Tenemos que ver, como reitero, todo aquello que sume, lo que reste, no lo vamos a tomar en cuenta. Ese es, digámosle, con esa pregunta específica. Los temas que actualmente están en la Asamblea Legislativa. Señor López, por ejemplo, la discusión del presupuesto para el próximo año, un presupuesto que es bastante similar al de este año, entiendo que son 287 millones menos y que contempla una deuda de 755 millones. Tienen algunas carteras claves, unos cuantos incrementos, pero digamos que no son significativos comparados con los de este año. ¿Cuál es su análisis? Y, en ese sentido, digamos, la posición que van a tener los diputados del Partido de Arena para poder aprobar este plan de gastos. Ustedes han sido bastante críticos hasta el momento sobre lo que se va conociendo de este presupuesto. Claro, hemos sido muy críticos y un ejemplo muy sencillo, la Universidad de El Salvador no le están dando más presupuesto, pero se habla mucho de querer mejorar la educación de nuestro país. Entonces, no está acorde. Se quiere mejorar la justicia y se captura un montón de pandilleros, pero existen 3 mil casos por fiscal en la Fiscalía General de la República. 3 mil casos por fiscal, pero no se le quiere dar más recursos. Entonces, también lo otro, hay que no nos den atol con el dedo, como decimos los salvadoreños. El año pasado hubo un presupuesto mayor a este, pero es porque también se tuvo que pagar un tema de deuda. Sí, los 800 millones. ¿Perdón? 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. Entonces, en este presupuesto hay un incremento real. Y ahí es donde, y además de eso, quieren más dinero. Entonces, nosotros tenemos que ver muy bien. Por ejemplo, sale, y ahí lo hemos evaluado, de Casa Presidencial, de que es un presupuesto menor. No es mentiras. Es mentira, no es un presupuesto menor. Lo que pasa es que han eliminado inclusión social, han eliminado no sé qué otras cosas. Entonces, finalmente han incrementado en todo el aparato de, digámosle, de propaganda de Casa Presidencial. Entonces, esa es parte de lo que nosotros, de manera muy responsable, vamos a revisar con nuestros asesores y con todos los diputados para ver exactamente, revisar, no para encontrar errores. Es para buscar cómo apoyar lo que, como partido, consideramos que vale la pena. Es salud, educación, la seguridad y otros aspectos básicos que por décadas hemos tenido esos problemas. Y tenemos los problemas porque no hay acuerdo de nación entre los partidos políticos junto con el Ejecutivo para poder decir, este año vamos a ser entre todos los partidos, vamos a apoyar esto, el otro año esto, y así por el estilo. Por eso, esa iniciativa de Naciones Unidas va a ser muy trascendental. Bien, con eso cerramos. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Muy amable. Muchísimas gracias a usted y a todos que tengan un bonito día. Hacemos una pausa, regresamos enseguida aquí en República. Naciones Unidas 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 Unidas